Si quieres ver más análisis de Hora de Aventura suscríbete al canal también recuerda activar la pomada de la campana. En este episodio de Hora de Aventura solo encontraremos algo muy relevante lo que sería la vida de Tronquitos, ese personaje que es uno de los más queridos por los fans y ahora nos dan la oportunidad de ver cómo era su vida, en este episodio descubriremos que Tronquitos esconde una gran vida detrás de ella, plagada de aventuras, romances y experiencias. La ciudad a donde Tronquitos va se llama el reino de los pequeños mamíferos, el mismo reino parece estar construido dentro de los restos de una ballena aunque también podría ser que la roca tenga esa forma, la referencia de cambio de tiempo es como si viajaran a los años 50 de los Estados Unidos, incluso la ropa y la cafetería son muy parecidas a esos estilos de aquel tiempo. Desde aquí veremos que Tronquitos demuestra que es muy buena en diferentes categorías de deportes, siendo un personaje muy popular en la secundaria donde estaba. También veremos que es una clásica deportista que estaba en muchos de los clubes deportivos de la misma escuela. Tronquitos decide casarse con él pero lo que en verdad ella quería era salir de aventuras. Actualmente muchas parejas hacen lo mismo, terminan sus estudios y se quieren casar con su novia de la escuela, créanme no es un buen plan, ya que no le estás dando y no te estás dando la oportunidad de hacer tus sueños si viajes realidad, no es lo mismo estar casado y salir de viaje que hacerlo soltero y sin compromiso. Aquí veremos que Randy fue el primer esposo de Tronquitos. En el barco pirata está escrito en francés, dice la mujer del mar. Tronquitos fue pirata durante un tiempo robando barcos y teniendo ciertos fetiches para una mujer, es en serio, a las mujeres también les gusta ver el trasero de los hombres. Daniel es un clásico estereotipo de galán como en cuerpo, voz suave y pelo rubio lo que verás en las películas hollywoodenses. Este resultaría ser su segundo esposo. Todo resulta ser una trampa para que el segundo a cargo se quedara con el barco, así que Tronquitos toma venganza y elimina su propio barco. Esto explica el sueño extraño que tenía donde se veían varios huesos siendo escondidos bajo una manta, eso sería como una referencia al pasado de Tronquitos. Siguiendo con la vida de Tronquitos veremos que ella era incluso una persona que sabía tener éxito, ya que fundó su propia compañía y era millonaria, lo cual dejaría de lado por amor. Es aquí donde veremos a su tercer esposo, Wyatt. Puede que Tronquitos no tenga ese ojo ya que se lo quitaba para usar el parche de pirata o lo perdió de alguna forma llevándola a usar una prótesis. No es que quiera hablar mal de las mujeres, pero muchas escogen a este tipo de parejas, personas que son totalmente dependientes. Esto solo demuestra algún tipo de trauma que no se resolvió de joven. Es así como muchas terminan casadas con personas que son totalmente inútiles y dependientes de la relación y de uno mismo. Aquí veremos la aparición del rey de U, quien se llevó toda la fortuna de Tronquitos, pero al ser alguien a quien el dinero nunca es suficiente, perdió toda esa riqueza y siguió como hasta ahora lo vemos en la serie. Recuerden, mientras más dinero quiera la gente, menos tendrá. Tronquitos le reclama a Wyatt diciendo Joy de vivre, que en francés significa alegría de vivir, alegando la forma en que Wyatt es dependiente total de la relación. Aquí vemos un clásico ejemplo de aquellas personas que nunca superan una relación amorosa, siguen recordándola y nunca la superan pensando que esa persona era lo único en este mundo. Así que todos los que ponen esos mensajes muy sad, son unos Wyatt. Al final veremos el gran discurso de Tronquitos, quien nos muestra que de entre todas las parejas que ha tenido el señor cerdo y su hijo Elitch, son lo que ella quiere en este momento y que su vida está completa gracias a los dos. Algo que solo se logra después de una gran maduración, ya que al madurar comprendes mejor la vida y el sentido de la misma. Verás que aquellas cosas que eran importantes para ti, ahora son cosas insignificantes que nunca merecieron la pena tu atención. Mensaje para las exnovias. Bueno, a ti que te pareció este episodio? Te gusto ver la vida secreta de Tronquitos? Descubriste el mensaje de fondo que tiene el episodio? O simplemente lo consideras relleno de la serie. Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Soy Philly el Mago y nos veremos entre dimensiones. ¡Suscríbete al canal!